Con motivo del XIV Concurso de Dibujo Jurídico Infantil y Juvenil, niñas, niños y adolescentes de todo el país realizaron un dibujo en el que expresaron su percepción sobre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Los dibujos ganadores de cada categoría son Primera Categoría Segunda Categoría Tercera Categoría Cuarta Categoría Muchas felicidades. Agradecemos la participación de todas las niñas, los niños y los adolescentes en el concurso. Los esperamos en la próxima edición. Suprema Corte de Justicia de la Nación El Poder de la Justicia